A Michelle López-Santipatía A Liz Virtual Y a Liz Fotogenia Me imagino que Fotofoto ya tiene su favorita Ella representa a Venezuela Su nombre Liz Sur Acevedo Génesis Arcandranquilla Fernández Representa a Venezuela Les pedimos con un aplauso A continuación En la pasarela Natalia Cáutelas Cuervo Representa a Colombia Natalia Cáutelas Cuervo Esta noche también es una candidata de Fotogenia O quizás Liz Infatía O Liz Virtual Representante de Colombia Ahora en la pasarela Ella Andrera Córdoba Caicero Representa a Colombia Y de la pasarela 0 Y de la pasarela 18 16 17 50 20 Y uniendo, como todas, nueve representantes de esta noche, la moda de Estudio 54. Y tenemos ahora una nueva participante. Ella es Estefanía Mejía Grizárez. Y la moda de Estudio 55. Regresenta a Colombia. ¡Mándase a Colombia este noche! Un apoyo para esta hermosa representante a Miss Natinamérica, Canarias. 2013. En el ángel Estefanía, Mijeres, Mejía, Cristales. ¡Votras candidatas esta noche de limpieza representan a Colombia! Y ahora, recibimos en las pasarelas a María Fernanda Jiménez Zulani. ¡Ella representa a Venezuela! María Fernanda Jiménez Zulani viene desde Venezuela. Y ahora, vamos a recibir esta noche de belleza a todas nuestras candidatas. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso para todas ellas! ¡Todas representantes! ¡A mí, Latinoamérica, Canadá! Una de ellas, en nuestra próxima gala, será elegida la representante latina de Canarias al Miss Latinoamérica España y, posteriormente, al Miss Latinoamérica del Mundo. ¡Un aplauso para ellas! ¡Un aplauso para ellas!